Todo un éxito resultó la primera corrida de aniversario del Liceo Politécnico Tomás Marín de Poveda. Desde muy temprano se inició la actividad que tuvo una alta participación. El principal objetivo que se tuvo fue incentivar a la práctica deportiva y la vida saludable. El evento deportivo recreativo fue acompañado por los organismos de emergencia como fueron bomberos y carabineros, quienes se resguardaron por el buen desarrollo de aquella actividad. Directivos, equipos administrativos, docentes para docentes, profesionales que se desempeñan en el Liceo, se tomaron las calles de la ciudad de Rengo para hacerse partícipes de la corrida. Algunos llegaron rápidamente a la meta y otros se tomaron su tiempo, pero de igual manera alcanzaron este punto. Se realizó un precalentamiento con bailes de zumba y de la misma forma, para concluir, se tuvo una actividad de yoga para la relajación. Se celebró la primera corrida aniversario del Liceo Tomás Marín de Poveda. Celebramos 46 años con presencia en la comuna. ¿Cuántos alumnos participaron? Participaron alumnos de primero o cuarto medio, participaron asistentes de la educación, participaron profesores. Se invitó a los liceos también, pero solamente vino una comitiva del Liceo Bicentenario. Estoy contenta, realmente estaba muy nerviosa porque es una actividad que salimos del Liceo, no es algo interno, sino que salimos a la comunidad. Tuvimos el apoyo del DAEM, carabineros, bomberos. Estamos muy contentos porque he visto hartos exalumnos participando y apoyando con gran agrado en la actividad. Entonces eso también nos pone, por lo menos a mí, como coordinadora general de la actividad, muy feliz. Lo vemos como una gran actividad. Nosotros hemos estado trabajando con Pilar desde el mes de enero con esto, ya que fue como una tarea pendiente que nos quedó del año 2018. Por lo tanto, teníamos el compromiso y la responsabilidad de tratar de responderle a ellos también como coordinación comunal para que esta actividad resultara como resultó hoy. Una gran actividad, con gran convocatoria, mucha alegría, así que felices, felices de que la participación de los alumnos haya sido tal como la vimos hoy día. ¿Por qué llamó la atención el tiempo? Sí, bueno, son jóvenes, tienen muchas más capacidades que nosotros ya que estamos un poquito más avanzados en edad, pero sí, 13 minutos, 12 minutos fue el primero que llegó y eso habla que, bueno, el Liceo Oriente viene con chicos preparados ya para esta actividad, así que eso habla también de la preparación que están teniendo algunos establecimientos con respecto a lo que es las corridas. Así que, bien, fue un buen desempeño y en realidad fueron máximo 30 minutos que fue ya el total, así que, bien, contentos y felices de poder apoyar a la actividad de todos los colegios, en realidad este era el objetivo, apoyar siempre la actividad de todos los establecimientos de nuestra comuna. Se entregaron medallas distintivas para los 100 primeros lugares y algunas distinciones especiales.